Para el día de mañana, ahí está entonces la primera entrada, como se terminó dando el empatazo por parte de Peter O'Brien. Antes base por bola para Anthony García y el cuadrangular por todo el jardín izquierdo diciéndole abracadabra. Y la desaparecida del TV4 Domingo Santana, traía dos a bordo. Lo mismo que Dani Ortiz, base por bola para Chris Carter que llegaba timbrando y estaba el primero de dos por parte de Dani Ortiz al jardín derecho. Después ya se iba dominado por Ponche Roddy Ritt, mientras que los Bravos en esa parte baja del primer rollo. Tres venían a batear, tres que dominaban por la ruta 53 se iba a sentar, entonces dominaban a Albert Martínez. En el segundo rollo conectaba imparables a Mar Leiva, después lo sorprendían tratando de estafarse la intermedia y pues salía del problema de inmediato los Bravos de León. En lo que sería entonces la oportunidad para Bravos, había Ponche para Jormán Rodríguez. En el tercer rollo venían los Pericos con una rayita más, doblete por parte de Anthony García. Ponche para Peter O'Brien, Ponche para Carter, todavía trabajo de Lázaro Blanco. Base por bola para Dani Ortiz y sencillo al jardín izquierdo. Productor por parte de Roddy Ritt, así, techando el parador en corto y traía entonces en ese momento la quinta rayita para los Pericos de Puebla. Los Bravos de León con este palo de vuelta entera por parte de Mike Radolfo. Así la desaparecía del TV4 Domingo Santana, el gigante de República Dominicana, para darle un poco de esperanza a los Bravos de León. La pizarra cuatro por uno en ese momento, cinco por una mejor dicho. Después pues par de argollas por parte de Pericos, tres argollas les iban a sentenciar los Bravos a el equipo visitante en el cuarto rollo. Así se daban las acciones por parte de Pericos, tres venían a batear, tres dominados. De esta manera, con el elevado al cuadro por parte de Miguel Guzmán, los Bravos salían del problema. Mientras que los Bravos de León venía con Ponche para Rifaela, Ponche también para Chicuate. Previamente un elevado por parte de Jorman Rodríguez. Pericos de Puebla en ese quinto rollo tampoco lograban hacer daño. Luis Fernando Medina que hizo un buen contacto, pero muy buena la ubicación por parte del patrullero central. En ese momento Peter O'Brien, en el sexto rollo venía entonces Pericos a la ofensiva. Tres venían a batear, tres dominados, Adames, Amar Leiva y Mario Feliciano. Mientras que los Bravos de León iban a traer una carrera en ese sexto rollo. Derivado de un error para que se envasara Albert Martínez. Después sencillo de Rifaela. Recorría precisamente Albert y sencillo productor de Jorman Rodríguez para colocar en ese momento cinco carreras por dos. Pero venía una séptima entrada complicadísima para los Bravos de León. Doblete de Miguel Guzmán. Doblete productor de Anthony García. Ponche para Peter O'Brien. Base por bola para Chris Carter. Que terminaba anotando otras cuadrangular. Palo de vuelta entera por parte de Dani Ortiz. Este es bestial. El segundo fue más largo por el jardín derecho. Y así de momento en cuatro días de actividad en la semana lleva cinco cuadrangulares. Y así la pizarra se ponía nueve carreras por dos. Y prácticamente todo iba a ser historia. Celso García. Los Bravos en tres oportunidades. No podían hacerle daño a un trabajo de Pericos. Que desde la apertura de Emilio Márquez. Que lo hizo abandonar por lesión. Finalmente la victoria a la carga. El caso de Matenuta. Pero todos los relevos de Pericos lucieron bastante bien. Sí, la verdad es que estuvo ausente la ofensiva de los Bravos de León. Solamente una vez le ligaron de imparable. Y fue en la sexta entrada cuando produce la carrera justamente Jormán Rodríguez. De ahí en más, no hubo peligro más que el cuadrangular de Miquel Adolfo. Y esa producción de Jormán Rodríguez. Es decir, que se conjugan los dos elementos o los tres elementos defensiva, picheo y bateo oportuno por parte de los Pericos. Señoras y señores.